Música Durante mucho tiempo, la gente ha tenido noción de que la música es una razón más de vivir Hoy, apoyamos esa idea No van a grabar eso, ¿verdad? Hoy, nosotros les decimos si ustedes se ponen en el ambiente Hoy, nosotros nos encaramos de la música Z Audio, generación de video La última celebración de Design Yo te voy La primera vez pensé La última vez pensé Yo te voy Mira yo тоже Me toca Y no sabes rectificar El original de donde Como un było Y no sabes rectificar Amor y tus besos, me siento amarrado Celebrando contigo al viento Después de un negocio, la banda jalando La banda jalando La banda jalando El sol ya estaba cayendo El sol ya estaba cayendo Cuando me diste tu cuerpo Cuando me diste tus besos El sol ya estaba cayendo Espectáculo audiovisual, Jordi DJ La emoción Espectáculo perfecto a nuestro alrededor Claridad en audio Es adicción El mejoramiento Con espectáculo audiovisual A un video de video total de 20 y 20 A partir de segundos de amigos Este es el video de DJ Sin no me acción A la emoción Espectáculo perfecto a nuestro aproximadamente Este es el video de DJ